Música Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, hacia abajo el largo rato y ahora en pie, Santiago, jaleo, hacia abajo el largo rato y ahora en pie, Santiago, jaleo, hacia abajo el largo rato y ahora en pie. La divisa va y solo divisa el polvo del coche que la llevaba del coche que la llevaba. Música En la calle de los muros mataron una paloma. Música 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 No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Música Música Música